¡Wooow! ¡Bendiciones! En este vídeo te voy a enseñar a volar con la nueva subclase de atadura. Y por cierto, esto no es ningún tipo de glitch, ¿vale? Es simplemente sacarle partido a la subclase. Así que esto en principio debería poder hacerse siempre. Y de hecho es algo que le puedes sacar mucho partido. No solo para pasar todo bien, porque como ves es bastante divertido. Sino que esto te puede permitir alcanzar cualquier lugar que desees alcanzar. En el caso de la gente que suele buscar glitches, que suele buscar cosas escondidas detrás del mapa. Lo que sea en plan, esto es la maravilla porque le permite ir a donde quiera sin ningún tipo de problema. Y como veis, lo que estamos haciendo básicamente es sacarle partido a la habilidad de regenerar granada cada vez que nos conectamos a una maraña. ¡No os explico exactamente cómo funciona el build y cómo funciona esto! Pero como veis es muy práctico, es decir, es muy sencillo hacerlo. Te permite subir rápidamente y puedes quedarte aquí en el aire todo lo que quieras, ¿vale? De modo que si yo ahora saco el Gathorn y me da por vaciarle el cargador a un jefe, puedo hacerlo, ¿vale? Esto lógicamente hay que masterizarlo un poco, pero es de hecho algo a lo que se le puede llegar a sacar partido en ciertos encuentros jugando solo. O en algunos escenarios en los que las cosas estén muy complicadas hablando de quedarse ahí en el suelo. Así que es algo realmente interesante, muy divertido y además muy práctico. Ahora os explico cómo funciona. Que yo sepa, solo los cazadores pueden hacerlo. No sé si los hechiceros y titanes tienen para crear marañas. Supongo que tendrán su forma de hacerlo, así que técnicamente igual sí que pueden. Vale, solo que todavía no he probado tanto con titanes y hechiceros. Sí os puedo confirmar que funciona con cazadores. Porque seda de la viuda nos permite tener una granada adicional. Os recuerdo que el pecho exótico de titán también nos permite tener una granada adicional. No sé si el hechicero también tiene algo similar, ahora no recuerdo. El caso es que con esto podemos hacer lo que estaba haciendo yo antes. Primero, el gancho crea la maraña. Y luego conectarse a la maraña es totalmente gratis. No consume energía, sino que además te la recarga. Que lo tenéis. Ahí os lo he dicho. Al engancharte a la maraña se recarga de inmediato tu energía de granada. No al máximo, pero como veis al 4 o 5 veces que te enganchas te la recarga al máximo. Se puede hacer muy rápido. Como habéis visto, engancharte, saltar, engancharte, saltar constantemente. Se recarga súper rápido. Y una vez ya tienes las dos granadas, puedes lanzar el siguiente gancho hacia donde quieras. Para repetir lo mismo hasta cargar granada. Que como veis es súper rápido y avanzar así constantemente. Así que esa es la mecánica. Así es como funciona. Y luego tened en cuenta que este otro fragmento hace que se recarguen las armas automáticamente. De modo que puedes estar lanzando cohetes desde el aire constantemente. Y recargando constantemente hasta vaciarlo todo. Como os digo, esto habrá que probarlo. Depende de qué escenario es. Pero seguro hay más de uno al que se le puede sacar partido. Además de que es muy divertido. Aquí tenéis otro ejemplo en el que subo bastante rápido. Como os digo, quizás os cuesta un poco al principio. Tenéis que pillarle un poco el truco. Pero es así de sencillo. Podéis ver cómo se regenera la granada. Y una vez tengo las dos, lanzo el siguiente gancho. Para conectarme a la maraña ya hasta que cargo el siguiente. Y así constantemente. Hasta ir hacia donde queráis o hacer lo que queráis. La verdad es súper divertido. Como mínimo tenéis que probarlo y enseñárselo a vuestros colegas. Si os fijáis, después de conectarme cada vez voy pegando un salto. Que básicamente hace que se recargue un poco antes el tiempo para poder lanzar el gancho. A veces si no pegas el saltito es como que tarda un poquito más en engancharse. E igualmente el salto también lo usamos para conectarnos a la siguiente maraña. O para ir a donde queráis. Es decir, con el saltito podemos movernos mucho más lejos. Mucho más alto. Y luego por otra parte también nos permite cerrar la acción de maraña mucho antes. Es decir, una vez ya nos enganchamos a la maraña con el botón de saltar la desconecta automáticamente. Y además va subiendo. Y como estáis viendo en este ejemplo hay varios lugares en los que hay un límite. Y ya básicamente no puedes continuar más allá de eso. Así que simplemente tenéis que ver dónde podéis hacerlo. Y pensar ahora que sabéis que se puede hacer, qué vais a hacer con lo que sabéis. Hay muchas cosas más divertidas que se puede hacer con atadura. La verdad es que es realmente divertida. Y muy práctica, muy útil. Como habéis visto en el vídeo que os subí antes. Se puede recargar automáticamente el arma fácilmente sin perder energía de granada. Y básicamente hay muchas cosas muy guapas que se pueden hacer con ellas. Muy pronto subo un build dedicado para el cazador si es que no os lo he subido ya. Y con eso nos despedimos. Espero que si os haya gustado el vídeo os haya parecido interesante. Compártelo con los panas. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos se vayan a verlo. Y de a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.